Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y hoy les voy a estar hablando un poquito más acerca de esta maravillosa oportunidad de negocio que se llama E-Works. Si estás viendo este video es porque alguien te lo envió, porque sencillamente tú quieres saber un poquitico más acerca de cómo funcionan, cuáles son los productos, hace cuánto tiempo está en el negocio E-Works. Hoy te voy a contar un poquito más acerca de mi historia para que la conozcas, para que sepas por qué empecé. Hace cuatro años empecé en esta maravillosa compañía y elegí una cosa, ha sido una trayectoria increíble y no me arrepiento para nada en hacerlo, porque sencillamente gracias a E-Works he podido pagar deudas, gracias a E-Works he podido retirarme de mi trabajo hace ya cuatro años, gracias a E-Works ahora mismo estoy embarazada y puedo disfrutar de mi bebé, gracias a E-Works he podido viajar para muchísimos lados y gracias a E-Works hoy en día estamos impactando a muchísimas mujeres a cambiar su vida, a desarrollar algo completamente diferente. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te trajo aquí? ¿Será que vistes a alguien postear acerca del café? ¿Será que vistes a alguna de tus amigas pagar sus deudas? ¿Será que vistes acerca de esta maravillosa oportunidad de negocio? ¿Cómo puedes cambiar, puedes tener más tiempo, estar con tu familia, estar con tus niños, viajar más, pagar deudas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto? Entonces yo te voy a estar enseñando una pequeña presentación, va a ser extremadamente rápido, déjenme les comparto mi pantalla y vamos a hablar un poco de E-Works. ¿Quién es E-Works? ¿Cómo funciona? Y muchas de las personas, muchos de nosotros consumimos café todos los días y creo que es un producto el cual vemos a diario. Este café negro, adelgazante y muchos de nosotros pagamos 4, 5, 6 dólares antes de empezar a consumir este café. Yo misma compraba en Starbucks constantemente ese café el cual estaba lleno de azúcar, es lleno de cosas que uno ni sabe, siropes, cosas escondidas, ingredientes escondidas. Entonces este café es de origen francés, un café extremadamente delicioso, el cual te va a ayudar a quemar grasa, entre otras tantas cosas. Estimula la energía, controla los antojos, mejora la concentración. Muchos antes y después ustedes pueden ver constantemente todos los días de nuestros productos maravillosos porque no solamente tenemos productos para pérdida de peso, tenemos productos para aumento de masa muscular, tenemos productos para la cara, tenemos productos para la nutrición, tenemos productos veganos, productos quiro, para las estrías, para tonificar, reducir y reafirmar. Y cada uno de nuestros clientes puede tener un 40% de descuento en estos productos como tal. Entregamos a domicilio, no tienes que ir a donde estoy yo, ni la persona que te invitó, sencillamente vas y listo. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos dinero? ¿Ok? Nosotros ganamos dinero de 7 maneras diferentes y hoy en día solamente te voy a estar hablando de 3 de ellas que son una de las que más a mí me gustan. La primera, ganas de un 15 a un 40% de las ventas que tú haces. Imagínate, le compartes a alguien el café, le dices, mira, así es como funciona, lo enseñas en tus redes sociales. Cuando la gente te pregunta y compra o según el programa de un mes o de 3 meses, tú ganas un porcentaje de esto. That's it. Súper rápido, súper, desde cualquier lado donde ustedes no necesitas inventario porque ellos van a tu link y ellos pagan directamente ahí. Entonces, al mismo tiempo, nosotros tenemos otra manera que es semanal. Esa manera semanal a mí me fascina porque sencillamente, vamos a decir, entraste al negocio, conseguiste tus primeros 6 clientes en el negocio, pero vas a empezar a buscar partners, personas que trabajen junto contigo. Esa persona es Claudia y Claudia entra junto contigo y Claudia consigue sus primeros dos clientes, boom, 50 dólares para ti. Claudia consigue dos clientes más, 50 dólares más para ti. Y Claudia consigue dos clientes más, 50 dólares más para ti para un total de 150 dólares. Si aparte de Claudia, ingresa junto contigo al equipo Laura y Laura hace exactamente lo mismo que hizo Claudia, son 150 dólares más. Y aparte de ella entra a Esperanza, son 150 dólares más. Imagínate que hagas 10 de esto todos los meses. Estamos hablando de un total de 1500 dólares. Sin dejar lo que tú estás haciendo ahora en este momento. Por eso decimos que ganamos diario, semanal y mensual. Diario, ¿cómo lo hacemos? Con nuestro sistema de muestras. Que tú le agarras el dinero a la persona, la persona puede decirte, no, mira, yo quiero el café, pero no estoy todavía listo para comprometerme con un programa de clientes. Bueno, yo tengo un sistema de muestras que te salen 20 dólares, tú me pagas por los tres días de café y yo te lo envío. Desde la misma aplicación tú lo puedes enviar, no tienes extra costo de envío y cuando tú entras al negocio se te dan siete muestras completamente con tu inscripción. Entonces, al mes, en dependencia de cuánto equipo tú vayas teniendo, tú vas a ir alcanzando ciertos rangos en la compañía. Y ahora vamos a estar hablando un poquito acerca de los rangos, pero tú te enfocas en lo que tú quieras ganar y en cuánto dinero tú quieras desarrollar cada mes. Y como eso te puedo estar diciendo otras más, si tú necesitas saber un poquito más de plan de compensación como tal, pregúntale a la persona que te invitó y hay otro videíto más el cual te va a enseñar cómo funciona nuestro plan de compensación. Entonces, estamos en más de 20 países, es una empresa familiar, libre de deudas, es una empresa basada en fe, demasiado increíble y es un sistema muy sencillo. Ahora te pregunto yo a ti, si tú ganaras alguna de estas cantidades que están aquí, ¿cuál sería? ¿Y para qué la utilizarías? Y te voy a dar un chance para que pienses y le envíes a esa persona que te invitó a ver esta presentación cuál de esas ganancias te gustaría ganar. Si eres un rubi, son alrededor de tres personas en tu equipo, son 461 dólares. Si eres un emerald, son alrededor de nueve personas en tu equipo, son 1,084 dólares. Si es un diamante, son alrededor de 15 personas en tu equipo, 2,000 dólares. Dime ahora mismo, sin dejar lo que tú estás haciendo, ¿qué tú harías con esto? Vamos a decir que tú vas a ser un doble diamante, estamos hablando que son como 25 personas en tu equipo, son 4,700 dólares. Un triple diamante son alrededor de 60 personas en tu equipo. ¿Qué tú harías con este ingreso? ¿Qué tú harías con un diamante presidencial, que son 13,000 dólares al mes? ¿Qué tú harías con 24,000 dólares al mes? ¿Qué tú harías exactamente? Entonces, yo te voy a dejar esto aquí así, pero tú puedes elegir. Tú eliges si tú quieres ahorrar, registrarte, ganar un 40% de descuento en todos los productos o 99 dólares permiten. So, pregúntale a la persona que te invitó acerca del video, si te interesa saber más de los productos, el video para los productos o si te interesa saber un poquito más acerca de la oportunidad de negocio, o sea, más del plan de compensación como tal, cómo lo puedes maximizar y ganar exactamente todo lo que necesites y todos los entrenamientos que nosotros tenemos disponibles para ti, déjanos saber. Espero que tengan un lindo día, una linda noche, una linda tarde y vete pronto en nuestro equipo de More Team.